Declara la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a tener un momento de oración. Padre, nuestra alma te alaba, tantas bendiciones, cuánto amor hacia nosotros, tu pueblo, cuánta misericordia. Es porque tus misericordias son nuevas cada mañana que no somos consumidos. Te damos gracias por tu iglesia aquí, en este lugar, y a través de la paz de la tierra. Gracias por nuestros hermanos en la fe, gracias por la comunión con otras iglesias. Tú nos has salvado de las tinieblas, nos rescataste de la carne, del pecado y del mundo, para que te sirviéramos. Y te suplicamos que hoy tú nos ayudes por medio de tu palabra, danos mayor entendimiento, que sea tu palabra la que nos guíe en nuestra peregrinación en este mundo, que nosotros nos apartemos de las filosofías, de los criterios, de los patrones y principios que gobiernan a este mundo que se oponen a ti, para que te sirvamos hoy y para siempre. Ven pues y guarda tu iglesia de contaminarse con el mundo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos leído lo que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Según esta exhortación, las misericordias de Dios llaman al creyente a una total dedicación a Dios. Su alma, cuerpo, persona y todo lo que es debe ser un sacrificio consagrado al servicio de Dios, para hacer buenas obras. Martín Lutero declaró, lo que en verdad hay que presentar en sacrificio a Dios no es algo fuera de nosotros, ni algo temporal o limitado. A determinada hora, es nuestra propia persona, presentada como sacrificio eterno. Se describe como sacrificio vivo para diferenciarlo de los sacrificios de animales que en aquel entonces eran presentados muertos. Ese sacrificio que Dios espera de ti y de mí como creyentes, que hemos gustado de su misericordia en Cristo, Ese sacrificio debe ser un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es el cuerpo mantenido en severa sujeción en pro del Señor. Se lo llama sacrificio y vivo porque vive para las virtudes y está muerto para los vicios. Es un sacrificio porque ya está muerto con respecto al mundo y su depravado habrá. Vivo está en cambio porque hace todo el bien que puede. Es un sacrificio santo, es decir, puro, limpio ante Dios. Es un sacrificio que se hace para agradar a Dios. He aquí el deber continuo y la meta del creyente. Ahora, para lograr estas cosas, el creyente no debe permitir que el mundo que le rodea, el mundo visto como un sistema filosófico, ético y malo, en oposición a Dios y bajo el dominio de Satanás, le moldee a su molde. El creyente no debe permitir que la manera de pensar del mundo, que las ideas, principios, criterios, actitudes, valores, intereses, ídolos, influencias, incentivos y prácticas del mundo que se oponen a Dios, a Cristo y al Evangelio le obligue o le lleve a tomar su forma. Cree su visión o establezca sus valores, sus prioridades, sus metas, dicte su comportamiento, su estilo de vida. Oigan las palabras del apóstol y no os adaptéis a este mundo. El cristiano no debe ceder ante el mundo, ante las manifestaciones de la mundanalidad por las cuales está continuamente rodeado. Más bien debe dejarse transformar por la renovación de la mente que el Espíritu Santo obra mediante la verdad. Después de considerar la voluntad de Dios para el creyente en relación al mundo, paso en esta ocasión a considerar las implicaciones prácticas de la voluntad de Dios respecto al mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti creyente en lo que respecta al mundo? Ese mundo que se opone a Dios, ese sistema filosófico, ético, ese sistema de valores que se opone a Cristo y al Evangelio. La voluntad de Dios, como aseveramos y mostramos la semana anterior, es que no adoptes las ideologías, actitudes, comportamiento, prioridades y metas del mundo, del mundo que se opone a Dios. Debemos recordar que fuimos rescatados del mundo de las tinieblas, del pecado y del diablo, y de nuestra manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo para que vivamos conforme a su voluntad, para que vivamos como un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo distinto al mundo. Debemos recordar también que la libertad que Cristo nos da al salvarnos no es para que volvamos a vivir como antes. Por esta razón, el apóstol Pedro dice a los creyentes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Teniendo esto en cuenta, el cristiano debe ser cuidadoso al ejercer su libertad cristiana. La constitución de nuestra iglesia expresa este asunto de la siguiente manera. Si Dios no ha condenado ni prohibido una práctica en su palabra, el cristiano está libre para participar de ella. Ahora nuestra constitución no se queda ahí. Dice en letras grandes y mayúsculas, así debemos verlo. Sin embargo, y ese sin embargo, hay que enfatizarlo hoy, pero muchísimo. Sin embargo, el ejercicio de la libertad cristiana tiene que ser gobernado siempre por un deseo celoso de andar en el temor de Dios y de glorificarle en todo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, declara, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y el temor de Dios es ese temor que tenemos en nuestros corazones que nos lleva a buscar todo aquello que agrada a Dios, pero apartarnos de todo aquello que le desagrada. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 31, declara, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El ejercicio de la libertad cristiana tiene que ser gobernado siempre por un deseo de andar en el temor de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro dice, andad como libres, pero no se queda ahí porque él conoce la tendencia que hay y la tentación. Andad como libres, libres para hacer el bien, para dejar el mal, andad como libres, pero él da la advertencia, no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Por tanto, el creyente debe recordar que a pesar de su libertad, él continúa siendo un esclavo de Cristo y como tal debe rendirle una obediencia absoluta. Además, debe recordar que la verdadera libertad cristiana no hace daño a nadie. No nos aparta del Señor, ni nos lleva a ser como el mundo. Nuestra Constitución añade, nunca fue la intención de Dios que la gloriosa bendición de la libertad cristiana de la cual goza su pueblo se convirtiese en una excusa y un medio para promover o cubrir la mundanalidad. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Al contrario, los cristianos han sido liberados de la esclavitud a sus pecados anteriores para que puedan ser un pueblo distinto, distinto a este mundo malvado, para que puedan ser un pueblo apartado para Dios. por lo tanto, a los discípulos de Cristo se les manda que no amen al mundo. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Si no más bien deben abstenerse de sus previas actitudes y hechos malos y resistir las influencias malvadas de una sociedad sin Dios. ¿Qué es la religión pura? Pues esta religión es muy práctica. Santiago 1.27 declara La religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y ¿qué más? ¿Y qué más? Y guardarse sin mancha del mundo. Aunque la religión pura lleva al creyente a la involucración social para ayudar a los necesitados al mismo tiempo llama al creyente a cuidarse de las ideologías, actitudes, influencias, mitas y métodos y prácticas del mundo pecador. Esto significa específicamente en primer lugar que los creyentes deben resistir el materialismo. los creyentes deben resistir con todas las fibras de su ser el materialismo especialmente en una sociedad afluente en la que vivimos donde esto se promueve diariamente. El punto es que vivimos en una sociedad donde se promueve el materialismo. tú lo necesitas tienes que tenerlo pero es ahora es ya debemos cuidarnos del materialismo de nuestros días. En su aspecto práctico el materialismo es la tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Esa es actitud que da excesivo valor a las cosas materiales como el dinero las propiedades la forma en que me visto los muebles que tengo en mi casa todas estas cosas son importantísimas demasiado importantes más importantes de lo que deben ser. Tenemos que tenerla no podemos vivir en paz tranquilidad y felicidad sin ellas. La meta principal del materialista es recibir placer físico inmediato y adquirir cosas materiales. Se concentra en lo que ve y aquello que ve quiere tenerlo ahora mismo sin importarle las consecuencias. Por ejemplo la preocupación principal del esposo su desvelo es obtener un automóvil nuevo. Ahora si usted tiene un automóvil nuevo aquí por favor por favor esto no es una crítica no es una crítica si Dios le ha bendecido usted tiene el dinero y puede hacerlo y esto no le detiene de contribuir a la iglesia y promover el reino de Dios como debe hacerlo y puede mantener a su familia en una forma responsable porque no cómprelo el punto es que ese individuo tiene que tenerlo la esposa desea ir cada semana de compras y vive preocupada porque no tiene mucho dinero pero hay tantas cosas buenas en JCPenney's hay tantas cosas en Macy's y en Sears un especial por aquí otro especial por allá y pareciera que este es el momento tiene que comprarlo porque está en especial los niños o los hijos de estas personas la inquietud de ellos es poder vestir a la moda exigen que sus padres les den mucho dinero para poder satisfacer sus deseos y sus placeres temporales la falta de dinero para esta clase de vida produce mucha tensión en el hogar el dinero no me da dice la mujer este egoísmo y materialismo como otro dijo suelen conducir a peleas verbales y aún físicas la familia se hunde en un mar de cuentas y deudas por otro lado en el mundo neovangélico hay un fuerte movimiento que enfatiza la prosperidad económica muchos predicadores insisten en que no es la voluntad de Dios de que sus hijos sean pobres Dios posee riquezas él quiere que sus hijos reflejen esta realidad siendo muy ricos y disfrutando de todos los bienes materiales que este mundo ofrece por tanto muchos predicadores centran su mensaje en buscar a Dios con base a tener riquezas éxito y prosperidad sobre estos fundamentos surge la teología o el evangelio de la prosperidad esta se define como un conjunto no sistematizado de doctrinas que enseñan que la prosperidad económica y el éxito en los negocios son una evidencia externa del favor de Dios usted ve el Cadillac que yo tengo ahí usted ve el Volkswagen que tienen usted ve el Mercedes que tengo ahí usted ve aquello que tienen ahí y el Lexus que tengo aquí y aquello que tengo aquí ese es el favor de Dios yo soy un hijo de Dios esa es la evidencia Dios quiere que sus hijos sean exitosos en todos sus caminos especialmente en el área de las finanzas alguien escribió un artículo sobre este asunto él dice que los defensores de esta doctrina aseguran que su propósito de fondo es la financiación de predicadores alrededor del mundo basada en versículos de la Biblia como Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 que dice antes acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día los críticos de esta enseñanza señala el artículo alegan que estas doctrinas son usadas para enriquecer indebidamente a los líderes religiosos que explotan la ingenuidad de los creyentes sinceros que ofrendan su dinero y que el énfasis en la bendición material es una malinterpretación de la Biblia por ejemplo el pasaje de Deuteronomio antecitado se referiría exclusivamente a un pacto entre Dios e Israel sin relación con la iglesia si aplicamos lo que enseña el evangelio de la prosperidad al ministerio y vida del Señor Jesucristo tenemos que concluir que el Señor Jesús fracasó fracasó pues él no viajaba en carruajes pomposos de última hora sus llantas y ruedas eran sus pies no tenía donde recostar su cabeza las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza él no tenía un lugar definido de habitación tu creyente tienes más que él casas apartamento o piso como quieras llamarle ahora bien Jesús no condena al que seamos dueños de propiedades pero él nos enseña por su ejemplo a vivir contentos con lo que Dios ha designado para nosotros y que el ser dueños de una casa o tener múltiples comodidades no son las cosas más importantes de la vida y de esas cosas no debe depender nuestro estado de ánimo ni nuestra felicidad prosperidad económica éxito según el mundo no es necesariamente una evidencia externa del favor de Dios más bien la prosperidad espiritual del alma y la gracia para obedecer la voluntad de Dios en toda circunstancia aunque seamos pobres son pruebas contundentes del favor de Dios sobre nosotros hermanos tenemos que ser cuidadosos especialmente si vivimos en una sociedad o venimos de una sociedad donde las apariencias mandan sin poder pero óyeme la ropa de marca la tiene sin poder aquel tiene el Mercedes no importa yo también tengo que tenerla sin poder hacen cosas que no deben hacer lo importante es la apariencia y yo no puedo quedarme atrás tampoco hemos sido nosotros contaminados con ese espíritu y cuando es que la iglesia o el creyente se ha dejado influir por el materialismo cuando valoramos lo material por encima de lo espiritual cuando valoramos lo material por encima de vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres cuando la iglesia pone en un segundo último plano estas cosas para obtener aquellas cosas materiales que supuestamente son las marcas de un ministerio con éxito tal iglesia ha sucumbido a esta filosofía por muchos años o por unos cuantos años la gente quería que tuviéramos una página de internet pero hombre no se podía no había con qué pero que los demás tienen los demás tienen no tienen cuarto pero nosotros no tenemos la capacidad para trabajar y manejar tal cosa y es muy fácil comenzar un ministerio lo difícil es mantenerlo nosotros no somos mono B mono A no cuando llegó el tiempo y se pudo hacer entonces se hizo no no pero ustedes los ven yo a veces me impresionan estas personas yo digo wow debemos de cuidarnos porque si no nos vamos a contaminar también porque nuestro corazón está pues usted ve que aquella iglesia hace algo extraordinario espectacular y de momento usted ve a la otra haciendo lo mismo y después usted vuelve a mirar y usted lo hace y lo ve aquel también hace lo mismo y cosas espectaculares y viene el otro y ve que aquel tiene pues tenemos que tenerlo cuando uno ve todas esas cosas que impresiona si uno no se cuida uno va a pensar que esas son las señales de éxito de la bendición y del favor de Dios wow y la gente va a lo nuestro y todo lo que está ahí el título ni una musiquita letra hermano no es que no le pongamos algún día una musiquita detrás pero eso no es el punto si no podemos no podemos tenemos que estar conformes con lo que Dios ha designado para nosotros contentos clamando al Señor que Dios bendiga para que cuando cosas legítimas puedan hacerse se hagan si eso es verdad pero el asunto es que no debemos medir nuestro éxito basado en que si tenemos esto aquello otro que realmente no lo vemos en la escritura pues donde parece la escritura que tenemos que tener estas cosas para hacer la obra de Dios si Dios bendice una iglesia y puede hacerlo amén pero no tenemos que sentirnos como que algo nos falta si tenemos a Dios si estamos tratando con nuestro corazón si estamos dando muerte a nuestros pecados si estamos tratando de guiar a nuestros hijos en el temor de Dios si Dios está con nosotros y nuestra alma está prosperando entonces por qué sentirnos como que nos falta algo porque no tenemos la tecnología y lo espectacular y lo novedoso el Señor no usó nada de eso y Él hizo su obra los discípulos tampoco lo tenían hicieron su obra Spurgeon no tenía nada de eso hicieron su obra la bendición de Dios estuvo con ellos nuestra iglesia debe cuidarse y el espíritu nuestro no debe ser nuestra iglesia no se puede quedar atrás si ellos tienen esa música que hacen ah pues la nuestra no se puede quedar atrás tampoco nosotros tenemos que tener algo más sabroso de momento el cielo viene y diferentes cosas pasan y aquí está el pastor Piñero y el pastor Martínez a predicar es importante en medio de la risa es importante porque entonces empezamos a medir el éxito no según lo que Dios dice es éxito sino éxito en términos de lo superficial y de lo que realmente a veces no es necesario si no abrimos nuestras mentes entonces nos sentiremos que estamos en gran desventaja y que nos falta algo como iglesia porque no podemos brillar como los demás brillan si Dios le dio ese brillo a mí pero nosotros no nos lo dio estemos conformes conformes porque lo que tenemos es lo más importante tenemos al Señor tenemos su palabra hay hombres que predican la palabra de Dios hay hombres que toman en serio la palabra de Dios y que están mirando sus propias vidas para qué para enmendar aquellas cosas que no están como deben estar esa iglesia es una iglesia que se encuentra bajo el favor de Dios y su bendición la alegría de poder escuchar los otros días pastor mi hija me ha pedido la oración por la salvación de su alma hemos estado orando y clamando al Señor que tenga misericordia de nuestros jóvenes hemos clamado y debemos seguir clamando a nuestro Dios y cuando el Señor responde amén ah pastor pero no fueron veinte cincuenta almas pero fue un alma esa alma trajo alegría al Señor en el cielo porque no a nosotros ah porque estamos midiendo las cosas según el materialismo los números las estadísticas las cosas que brillan no no es un problema nosotros ponerle un poquito de música en algún momento dado pero ese no es el punto predique ese hombre en el poder de Dios la palabra de Dios dice la verdad entonces Dios está ahí ahí está el favor de Dios aunque el pobre hombre lo que tiene es un carrito que se está casi cayendo aunque no haya el brillo del supuestamente éxito humano según el mundo nuestro ministerio debe alcanzar el estatus que otros ministerios han alcanzado quien le dijo eso a usted si Dios se lo dio a ellos se lo dio a ellos cual es el problema cual es la inquietud y la preocupación ¿saben la tremenda responsabilidad que esas personas tienen? que si no se cuidan y comienzan a predicar cosas que no son según la verdad la responsabilidad que tendrán no, no la responsabilidad que tienen delante de Dios cuando nos sentimos que nuestra iglesia no se puede quedar atrás cuando medimos su éxito por el brillo superficial de las cosas de este mundo cuando se busca un estatus para que nuestra iglesia sea reconocida esa manera de pensar refleja el espíritu mundano de nuestros días la tendencia en un ambiente como este es a descuidar el pastoreo de almas muy fácilmente puede convertirse en tal cosa se solera lo que supuestamente no es tan escandaloso porque lo más importante es el éxito del ministerio somos una iglesia como si eso fuera una razón para darse el luz de no atender cosas que hay que atender o se tolera lo que supuestamente no es tan escandaloso porque lo más importante es el éxito del ministerio de manera que un poco de mundanalidad por aquí un poco de mundanalidad por allá no es algo preocupante a menos que no sea algo muy serio y bien escandaloso oh escandaloso mi amigo un poco de levadura fermenta toda la masa no importa cuan grande o cuan pequeño seamos un poco de levadura mundana que se deja prosperar y no se enfrenta con las armas espirituales y con el amor y como la biblia dice con un pastoreo bíblico un poco de levadura leva toda la masa dentro de un tiempo y tal vez no muy lejano ya no es una cosita mundana aquí otra cosita mundana allá sino es más mundano aquí más mundano allá más mundano aquí más mundano allá y la gente hace cosas mundanas y todo el mundo tranquilo como que nada está pasando y todo esto comiendo las fibras espirituales de esas personas que es más importante para nosotros el brillo de nuestro ministerio que seamos reconocidos que tengamos un nombre que tengamos una música de trasfondo o cuidarnos o mejor dicho guardarnos de la contaminación del mundo la biblia me dice a mí que esa es la religión pura la que dé importancia a ese asunto que parece inofensivo y ustedes deben orar por nosotros los pastores para que no seamos indiferentes que lleguemos a la preocupación de que necesitamos números para tener un estatus que nos dé una plataforma para lanzarnos a otras cosas y no nos preocupemos o tratemos con aquellas cosas que parecen insignificantes en lo que respecta al alma en lo que respecta a la mundanalidad y descuidemos la iglesia necesitamos dicen algunos lo último de la tecnología para poder llevar a cabo el ministerio no importa que financieramente no es algo sabio para esta iglesia en sus circunstancias y su condición lo importante es que no podemos quedarnos atrás si vamos a tener éxito vamos a mostrar números la gente no se va a ofender los muchachos no se van a ir no vamos a perder la juventud tenemos que cerrar nuestras bocas no debemos juzgar debemos ser tolerantes tolerantes eso significa que las muchachas y los jovencitas pueden venir mostrando casi ya usted sabe donde que no está formicando los padres toleran diferentes cosas en el hogar música del mundo pero aquí y allá pero en fin al cabo eso no es una cosa escandalosa es un precio muy alto que pagar para la popularidad y el éxito y yo no quiero pagarlo espero que ustedes tampoco no insistamos tanto en nuestros distintivos doctrinales aumentemos las actividades para que la gente se sienta satisfecha esto permitirá que la asistencia aumente y así se podrá obtener éxito y se podrá apreciar nuestro ministerio y la influencia que podemos tener sobre otras personas y sobre otras iglesias será mayor hermanos como iglesia nosotros aquí tenemos que combatir esta mentalidad debemos esforzarnos por extender el reino de Dios usando medios legítimos que Dios nos da pero no debemos permitir que el mundo establezca nuestras metas nuestros métodos y no debe ser la ambición nuestra el brillar y estar en el tope en el tope del reconocimiento evangélico o reformado nuestra preocupación no debe ser alcanzar el éxito y la prosperidad sino la salvación de las almas y el bienestar espiritual y la santidad de las almas cuando nos reunimos aquí nuestra atención debe estar enfocada en Dios y no lo que Dios puede darnos en cosas materiales debemos buscar y alabar a Dios por lo que Él es sometidos con humildad a su voluntad cualquiera que ésta sea para nosotros como otro escribió el señor Francisco Arnaldi dice Dios quiere que le amemos y le busquemos y le alabemos con base a que Él es Dios porque ha tenido misericordia de nosotros y porque es justo santo bueno y fiel la Biblia no enseña que le alabemos motivados por bienes materiales porque nos haga rico y yo añado o porque obtengamos éxito y prosperidad la alabanza gira en torno a Dios y no a nosotros o algún interés material que busquemos para nuestro beneficio o el beneficio de otros el amor sincero a Dios basado en Él siempre nos va a llevar a la santificación y a un gozo y al gozo y la paz y la felicidad pues este es el fruto del Espíritu Santo Gálatas 5 versículos 22 y 23 el materialismo no hace la felicidad observen lo que la palabra de Dios en primera Timoteo capítulo 6 dice versículo 8 y si tenemos que comer y con que cubrirnos con eso estaremos contentos pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores ahora bien la hermana del materialismo es el consumismo el consumismo es un afán por comprar bienes indiscriminadamente aunque no sean necesarios o es una tendencia inmoderada adquirir gastar consumir bienes no siempre necesarios el consumismo igual a la felicidad personal con el consumo y la adquisición de cosas materiales debemos recordar las palabras del señor jesucristo en lucas 12 15 la vida no consiste en la abundancia de bienes los bienes de este mundo no pueden evitar la enfermedad o la muerte y por esto la biblia dice de que le sirve a nombre ganar el mundo entero y perder su alma hijos nuestros la felicidad no depende de la abundancia de cosas no depende de la abundancia de cosas de este mundo sean cosas literalmente materiales sea la prosperidad en términos materiales en el mundo o sea el éxito o el reconocimiento la popularidad o el poder llegar a ser alguien supuestamente porque tengo una carrera y tengo un título no el señor dice claramente la vida no consiste en la abundancia de bienes los nuestros la felicidad la verdadera felicidad no depende de la abundancia de cosas y la vida espiritual y eterna no se adquiere a través de las cosas materiales además un hombre puede poseer muchas cosas materiales y aún así ser una criatura infeliz y desgraciada Dios manda a los creyentes a resistir el materialismo y el consumismo les prohíbe que el trabajo el recreo la política la familia o cualquier otra cosa les absorba de tal manera que se convierta en un rival del señor jesucristo mateo 6 24 declara nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá uno o amar al otro o se apegará al uno y despreciará al otro no podéis servir a Dios y las riquezas el cristiano no debe adoptar el materialismo ni el consumismo y en último lugar no debe adoptar el relativismo moral el relativismo moral un artículo sobre este tema dice que según el relativismo moral la verdad es es relativa la verdad es relativa no hay valores morales objetivos que transciendan la criatura o la persona la moralidad no está basada en ninguna norma absoluta más bien en en verdades éticas que dependen de la situación cultural y sentimientos propios esta perspectiva definitivamente se opone a lo que Dios enseña en su palabra se opone a la autoridad legislativa de Dios se opone a la soberanía de Dios va en contra de la realidad contradice su tesis principal si no hay absolutos entonces la afirmación absoluta del relativismo que todo es relativo es insostenible el relativismo moral generalmente no aparece en hogares cristianos de una manera obvia una de las maneras en que esta ideología mundana se introduce en el hogar cristiano es justificando alguna actitud actividad o estilo de vida o alguna moda mundana diciendo todo el mundo lo hace esta es la moda lo importante no es lo que dice la ley de Dios sino la conducta de otros o lo que la moda establece y nos dicen debemos ser tolerantes son jóvenes ya aprenderán además pastor mis hijos no son creyentes mis hijos no son creyentes y esto lo dicen para qué para justificar la conducta de sus hijos y así toman esta declaración para sentirse libres para permitir que sus hijos los que viven bajo su techo bajo el techo de su hogar vivan como ellos quieren sin ley si esto es lo que está pasando en tu casa si esto es lo que pasa en tu casa tú has adoptado esa filosofía de relativismo no qué es lo que dice la palabra de Dios qué principios hay para gobernarnos en este asunto aunque el relativismo es absurdo y se contradice a sí mismo lamentablemente muchos lo han tomado como su filosofía de vida por esta razón no ven la fornicación la mentira el que dos personas se vayan a vivir juntas sin un compromiso sin casarse y estas cosas no se ven como cosas malas sino normales y miren como el mundo habla bueno el compañero de ella el compañero o la compañera de él y ustedes ven cristianos también tomando el mismo lenguaje no el que vive con ella oh sí sí el que vive con ella y no se ha casado con ella oh no es que no tengamos tacto no es que no seamos sabios pero debemos ser cuidadosos estas cosas son abominables delante de Dios y no podemos nosotros tratarlas con indiferencia o como que esto no está mal porque todo el mundo lo hace porque es muy común será muy común pero es fornicación o puede ser que hasta llegue al grado de una terrible impureza porque aquellos que se han ido a vivir junto uno de ellos está casado y entonces sería adulterio el creyente no puede vivir como el relativista que vive sin ley pues él conoce la ley moral de Dios él sabe que diga el mundo lo que diga el mundo él será juzgado por esa ley por esa ley tú serás juzgado y esa ley ya te lo digo desde ahora te ha juzgado y te dice que tú eres culpable y un pecador y estás en camino al infierno y Dios te va a castigar por tus pecados si tú no te arrepientes el cristiano debe vivir una vida conforme a la ley divina Juan 14 versículo 15 si me amáis guardaréis mis mandamientos el cristiano no debe contaminarse con el mundo esto implica que no debe participar de ninguno de los vicios del mundo como la borrachera el abuso de drogas la glotonería la fornicación mirar leer o escuchar materiales pornográficos y toda otra forma de inmundicia y hechos vergonzosos Efesios capítulo 5 versículo 3 al 12 declara de la siguiente manera pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos ni obscenidades ni necedades ni groserías que son apropiadas que no son apropiadas sino más bien acciones de gracias porque con certeza sabéis esto que ningún inmoral impuro idólatra tiene herencia que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios que nadie se engañe con palabras vanas pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por tanto no seáis partícipes con ellos porque antes erais tinieblas pero ahora soy luz en el Señor andad como hijos de luz oh hermanos es aquí la palabra del Señor para nosotros que no dejemos que el mundo nos moldee a su molde ahora bien a la luz de todas estas cosas que ustedes han oído en esta mañana donde estamos donde están se han dejado influir por el mundo o están resistiendo al mundo que gobierna tu corazón y tu vida el materialismo el consumismo o el relativismo que Dios tenga misericordia de nosotros que nosotros evaluemos nuestras vidas nuestras acciones actividades y la manera en que nosotros vivimos a la luz de la ley perfecta y si nos encontramos en falta y estamos siguiendo los patrones o el estilo de vida que vengamos arrepentidos pidamos perdón y pidamos la gracia y el Espíritu Santo para que podamos nosotros vivir según la palabra de nuestro Dios semana siguiente espero considerar el pacifismo espiritual el pragmatismo eclesiástico la satisfacción personal que está acabando el activismo religioso que el Señor en su misericordia se manifieste entre nosotros para darnos luz y la gracia de resistir al mal oremos oremos padre hemos oído la enseñanza hemos oído los principios bíblicos que debemos aplicar venimos delante de ti porque tú conoces nuestras vidas no hay nada oculto delante de tu presencia de tus ojos nos encontramos en falta pero en ti hay perdón para que tú seas reverenciado y temido perdónanos cuando nosotros nos hemos dejado influir por el mundo por las filosofías del mundo por la manera de vivir del mundo perdónanos cuando estas cosas han endurecido el corazón de nuestros hijos a tal punto que hoy no tienen hambre ni sed de tu palabra ni te buscan perdónanos te suplicamos por nuestra iglesia líbranos de ceder a la mundanidad a buscar el brillo el reconocimiento de los hombres que vivamos contentos con lo que tú nos das y has designado para nosotros y a la luz de esto y de lo que enseña tu palabra nosotros vivamos te suplicamos que tu iglesia guiada por los principios bíblicos no se deje arrastrar sino que permanezca firme leal a ti resistiendo al mundo te lo suplicamos en su nombre amén amén gracias no se deje no se deje no se deje pero no se deje no se deje sin si deje